Yo, 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 J. Andrews, de camino para encima, baby Tu es la pena dura, dura, esos dos que dos, revés a mí La pasión se pone dura, no me dejes mal actuar Digo, ya, ya vamos entrando en calor, eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor Excelente, el bailo natural, oh yeah En el medio de la nada, sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Excelente, el bailo natural, oh yeah Y saque esa fiera que esconde, que ya no tienes donde correr Sin límite, sin preocupación, si te gusta, no te me demores Sinfonizame y no te salgas del canal, de noches como esta ya no se dan Tu fluma da, me seduce y me arrebatas, el perfume de tu piel y tu actitud no se sacan La música va a quitar y tu cuerpo sensual, con esa combinación bebé nos vamos a bailar Y no me hagas esperar, que el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo, que después de esto cada cual sigue su rumbo Excelente, el bailo natural, oh yeah En el medio de la nada, sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Excelente, el bailo natural, oh yeah Y saque esa fiera que esconde, que ya no tienes donde correr Actúo y no dejes que la noche se acabe, no Que la hora a hora no tiene hora de llegada, no No habrá gravedad que el inicio y la dulce sensación Dos almas gemelas que coincidieron con la pasión En esto soy el lucido, ella está jugada con mi estilo Con esta jodienda que tengo, pa' que lo sientan en el ombligo Los manusos es mi preferido, la mujer es mi preferida ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? El rimir de los asesinos Conte esa barna caliente, siente la sensación Solo estoy haciéndolo, solitos en mi habitación Excelente, el bailo natural, oh yeah En el medio de la nada, sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Excelente, el bailo natural, oh yeah Y saque esa fiera que esconde, que ya no tienes donde correr Si debo tú la baby, tienes mi voto Contigo yo me quedo más tranquilo con la foto Estar contigo es como pegarse en la laudo Dame un par de gorras pa' salir mal del coco La definición de perfección eres tú Contigo la beso bien y no apago la luz Eres increíble fuera de lo normal No lo pienses y se lo... Actúa, solo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al borde en la locura Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a vapor Excelente, el bailo natural, oh yeah En el medio de la nada, sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte, el bailo natural, oh yeah Y saque esa fiera que esconde, que ya no tienes donde correr Hacerlo, sin interrogación, según a nuestro cuerpo y es como una explosión Sentirte así, llevarte así Otra dimensión, rica sensación A nadie tenemos que darle explicación Sexo, sudor y calor Lo que nos espera Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo Que después de esto cada cual sigue su rumbo Algo natural voy a hacerte alucinar Quiero que me digas por donde quieres empezar Y así me dejo llevar Y la pena que escondes la puedes sacar Tengo todo sed Esta noche es el de sexo Así que no lo pienso y conmigo relájate Baby, tú sabes que como yo ninguna O quítese la ropa y déjeme estar en su mundo Actúa Tú tienes la batuta Eres astuta Disfruta y no dejes que pases tu oportunidad Hacerte El baile natural En el medio de la nada Sin que nadie nos beca Sin que nadie escuche nada Hacerte El baile natural Y saque esa fiera que esconde Que ya no tienes donde cobre Sí, did it J. Álvarez, el dueño del sistema Don't fix your remix De camino pa' lo cima De la GZ, homie Bring back the baby record style Montana, the producer Dímelo, Jameis Musical, the menace Cartel Record Flow Music Ja, 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 ja